Tenemos que tener un compromiso a nivel personal también, ¿no? Es decir, no sirve de nada seguir ideal, es decir, mira, ahora voy a comprar el pollo de aquí de Albandrell y voy a, si solo es moverte por ideales, el año que viene no te acordarás, no sirve. Tiene que ser por convencimiento, es decir, compraré la vadella al Pallar y usá, porque hay un agricultor allí que lo conozco, y sé que aquella persona, mientras te está teniendo terneras o pollos o lo que sea, ahora me he ido con la tercera, aquella persona está manteniendo el territorio.